al final sí estará mal. Gracias Héctor, pedirle de nuevo a la ciudadanía que por favor tenga en pie todas las medidas de seguridad con respecto también a los cambios bruscos de temperatura, por supuesto continuar en casa, alimentarse bien, no salir si no es necesario y si es necesario hay que llevar el cubrebocas bien puesto, la protección de ojos y ahora también un abrigo, una chamarra para poder protegernos del clima. Entonces hacerle un llamado a la ciudadanía a que continúen sus casas y hay que salir, hay que salir bien abrigados y con todas las medidas de sana distancia y si es posible no viajar dentro de nuestro estado para evitar que se propague más. Entonces sí creo que los chihuahuenses podemos, estoy segura.